La novela policial es el género del presente. A cada época le corresponde un crimen. Estamos inmersos en esas tramas. Coleccionar policiales es adentrarse en el vértigo, el espanto, el deleite, la intriga, pero también en dilemas morales y sociales. Las zonas oscuras de la naturaleza humana se leen claramente en una buena novela policial. La novela policial es el género del presente. Ya se sabe, pago chico, infierno grande. Y quizás el autor que mejor supo retratar ese infierno es precisamente Jim Thompson. Jim Thompson es el escritor que supo ennegrecer el género policial. Su novela, justamente, 1280 almas, que creo que es la tercera dentro del ranking de las mejores novelas del género negro, es la historia en un pueblo de 1280 personas. Hay un cartelito en la entrada del pueblo que dice Exceptuando los negros, donde un sheriff, que es quien nos cuenta esta historia, nos va a ser cómplices a nosotros lectores de su perversión. Porque en realidad es un sheriff que está todo el tiempo matando, violando. Es el perverso de la literatura policial negra. Y quizás un paradigma de lo que nosotros podemos considerar un villano, que es quien nos cuenta la historia. Tenemos dos testigos de esta novela excepcional, no solo por su trama, sino por el lenguaje brutal que tiene. Uno de ellos es Juan Martini, escritor argentino, pero además el primer editor en lengua castellana de la novela 1280 almas cuando él estaba exiliado en España y dirigía la colección de la serie negra de Bruguera. Y también Pablo de Santis, que es precisamente un escritor de novela de enigma del siglo XXI. 1280 almas aparece por primera vez en 1964 como la mejor novela del escritor maldito norteamericano Jim Thompson. Tenía la biografía para nutrir sus violentas ficciones. Su padre fue sheriff en el condado de Oklahoma como el protagonista Nick de 1280 almas en Pottsville. También su padre era golpeador y jugador compulsivo y hasta tuvo que refugiarse en México. Fue el abuelo de Jim que lo incitó a leer, causándole su destino de escritor. Se inició así con Freud, Marx, el Quijote y los viajes de Gulliver. Antes de dedicarse a escribir, Jim Thompson experimentó la vida desde otro costal. Fue vigilante, camarero, camionero, obrero de la construcción y experto en explosivos. Comenzó a publicar sus novelas en los años 40 y escribió más de 30. Es menos conocido como poeta, pero allí la violencia se tornó intensidad. Publicó al menos dos libros de poesía, El oscuro bebedor y Árboles de invierno. 1280 almas es su obra cumbre, pareja de una anterior llamada El asesino que hay en mí. Con un estilo voraz y humor corrosivo, de solo leerla es como si nos convirtiéramos en culpables o cómplices de su morboso protagonista. Bueno, Juan, estoy muy impresionada por el antecedente de 1280 almas. Vos fuiste el que lo lanzó al español, digamos. ¿Cómo fue? A mí lo que me impresiona mucho es impresionarte a vos, pero bueno. Sí, fue así. Dirigí en España, fue uno de mis trabajos más o menos formales, una colección de novelas policiales. Yo me fui a España a finales del 75 y volví en el 84. Yo creo que fue aproximadamente en el 77, o sea, un año y pico después ya de estar ahí, que empezó a salir, me encarga Bruguera, una colección de novela negra. De hecho, le ponemos serie novela negra, o sea, como capturando la marca. Y comienzo con la serie negra, o sea, lo sabés muy bien vos y seguramente mucha de la gente que nos escucha también. Es decir, digamos, como en oposición o como alternativa a la novela inglesa, a la novela, bueno, Conan Doyle, Agatha Christie. A los buenos modales. A los buenos modales, a los enigmas, etc. La novela negra es la que Chandler dice, Hammett la saca del jarrón veneciano y la tira en el callejón. O sea, aparecen los motivos sociales del delito y del crimen. 1.280, más de Jim Thompson, que tuvo una vida pobre, o sea, si el sheriff de esta novela es abominable, creo que más abominable fue su padre, el padre de Jim Thompson, que lo abandona a los dos años, que era sheriff. Que era sheriff. Estafador, etc. Él publica esta novela, me parece no equivocarme, en 1964, 1.280 almas. Se convierte en su novela más famosa. Marcel Duhamel, en la serie negra de Galimar, otro mítico editor y difusor de la serie negra, la elige para el número mil, para festejar el número mil de Galimar, de la serie negra de Galimar. Y después la elegí yo para el número 43 de la serie negra de Bruguera, e hicimos en 1980 la primera traducción al español. En encuestas que se hacían en España, ya salía tercera entre las 10 mejores novelas del género, por ejemplo, y no estaba traducida al castellano. Ahora, es una novela, en 1.280 almas, bastante difícil de traducir, porque tiene un lunfardo muy loco, muy personal, además. Hay que acordarse, que transcurre en el sur, en un estado esclavista, con un hombre, un sheriff que es el protagonista, un jefe de policía, transcurre en 1905, que no es muy culto que digamos, pero por sobre todas las cosas, me parece que vamos a coincidir en esto, aun cuando a mí en literatura las caracterizaciones psicoanalíticas, a veces es un psicótico, este tipo es un psicótico, y no solamente es un psicótico, digamos, en las cosas que hace, la inteligencia con que la hace, sino en la lengua que construye para contar la novela, porque la novela está contada en primera persona. Sí, para mí es terrible eso. La primera persona de un sheriff, que es lo más lejos del orden y de la ley, digamos, es el transgresor, el perverso, un despiadado, ¿cómo se siente uno lector acompañando a este personaje que va diciendo lo que siente y lo que tiene ganas de hacer, a quien tiene ganas de matar, a quien tiene ganas de violar? Es rara la complicidad con el lector. Yo la releí ahora con motivo de esta conversación con vos, hacía mucho que no la leía. Lo primero que me pasó, te lo cuento así, sin colador, lo primero que me pasó fue como estar leyendo en primera persona el relato de un funcionario, de un político, o de un torturador también, porque finalmente él va a elecciones, que es un fascista, que es un torturador, que es un asesino, que es un violador, que es todo lo más abyecto que se puede imaginar. Y el tipo hace todo esto amparado en que él hace bien su trabajo. ¿Qué quiere decir que hace bien su trabajo? Que no jode a nadie, que no mete a nadie en cana, que qué sé yo, que la gente haga su vida y él de vez en cuando reta alguno o mete en cana a un negro, porque los negros no son personas. La novela se llama 1280 almas porque fuera del pueblo hay un carterito que dice pop 1280, que son 1280 almas. Y explican por qué. El otro policía, Buck, el ayudante de Lazy, qué sé yo, dice que no, que hay que poner 1280, porque los negros no son almas, no son personas. O sea, entonces los negros, les pega a los negros, y está bien pegarle a los negros, está bien pegarle a las mujeres, o sea, el personaje de este tipo que él mata, que el ser mata. Pero es un canalla que vive destrozando a trompadas a la mujer si no cumple la lista de laburo que él le deja día a día que tiene que hacer en una granja, mientras él se va a cazar, a salir con chicas y a tomar whisky. O sea, un pueblo maravilloso para hacer una vida de descanso. Miró a su alrededor cuando llegué a su lado y me preguntó que qué hostias hacía con su escopeta. Una cosa detrás de la otra, dije. Y la primera que voy a hacer en cuanto me vaya es visitar a tu mujer. Me acostaré con ella sin tardanza y me dará lo que tú no has podido sacarle por haber sido siempre un puerco arrastrado. Y el motivo por el que sé que ella me lo va a dar es que lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Más o menos todas las veces en que tú venías aquí a emborracharte. Demasiado imbécil para saber dónde está lo bueno. Me maldijo antes de pronunciar yo las últimas palabras. Se apoyó en el árbol y acabó por ponerse de pie, aunque tambaleándose. Dio un paso vacilante hacia mí y yo me eché la escopeta a la cara. Y lo segundo que voy a hacer, dije, es algo que debería haber hecho hace tiempo. Voy a descargar las dos recámaras de esta escopeta en tus podridas tripas. Y lo hice. ¿Qué te parece esta historia, Pablo, de reunir, digamos, en un lugar tan encerrado a esta gente, digamos, la idea del pueblo donde la perversión cunde, digamos, ¿no? Bueno, 1280 almas de Jim Thompson es una especie de reescritura de otra novela anterior del asesino dentro de mí. 1280 almas creo que es del 64 y la otra la habrá escrito en el 51. Que creo que en Estados Unidos es más conocida la anterior y en el mundo de habla hispana es más famosa esta, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con el mundo latinoamericano. la imagen de un policía malvado que por un lado era lo que de alguna manera hacía imposible esa idea de que los policías son malos lo que hacía imposible como la novela policial latinoamericana, ¿no? y sin embargo Jim Thompson construye a partir de esto dos brillantes novelas policiales como son 1280 almas y el asesino dentro de mí. Que creo que lo genial que tienen es la invención de esa primera persona que es el villano de la historia, ¿no? A mí me da un poco de escalofríos esta idea de nosotros lectores estar escuchando al personaje tan perverso que nos cuenta la historia. Es como si no nos queda otra que ser cómplices de todo lo que él va haciendo. Sí, hay una incomodidad del lector y a la vez es lo que ha hecho lo que le da el encanto a la novela esa especie de que uno no sabe cómo ponerse porque además aunque un personaje sea malo el hecho de que lleve la historia hace que de alguna manera sea el héroe ¿no? El héroe en términos de lo bueno sino el héroe en tanto protagonista en tanto hilo conductor ¿no? Es el que te cede la historia Es el que te cede la historia el que te muestra ese mundo el que te va guiando por qué es lo importante conocer de este pueblo de 1280 almas ¿no? Hay una novela argentina interesante donde toma este mecanismo a la Thompson que a mí me gusta mucho esa novela de Raúl Vietes que se llama Kelper que salió finalista en alguna de las ediciones del premio Calarín y te toma un poco este mundo pero lo lleva a las Malvinas dentro de los Kelpers de las Malvinas ¿no? Pero es el mundo con la misma violencia el lugar el lugar encerrado el lugar aislado ¿no? Ahora el sheriff que es este protagonista vos pensás que tiene como alguna reminiscencia la propia vida y los propios antecedentes de Jim Thompson ese padre foribundo que también fue sheriff claro el padre de él fue sheriff y tuvo una relación complicada con él parece que era alcohólico golpeador pero que es una especie de lo opuesto a lo que son los detectives ¿no? es decir para mí Jim Thompson termina como como con el lado romántico del género porque así sean los policiales ingleses como los de Sherlock Holmes o de Agatha Christie o los o los policiales norteamericanos poco más duros como de Hammett claro o Chandler igual no dejan de ser personajes un poco románticos los detectives ¿no? Marlowe Marlowe definitivamente es un caballero caballero andante y y bueno de alguna manera los de los otros Sherlock Holmes también ¿no? acá no acá no hay romanticismo posible ¿no? acá es la mirada cínica del mundo donde hay malos pero no hay buenos no es que no hay buenos ni malos sino que sí hay malos pero no prácticamente no hay buenos y y las metas del héroe son son buenas son metas metas malignas ¿no? y por otra parte no hay no hay enigma en esta novela yo había estado yo había estado en aquella casa cientos de veces cientos de veces en aquella casa y en otras cien como ella pero aquella fue la primera vez que vi lo que eran todas en realidad ni hogares ni habitaciones humanas ni nada solo paredes de pino que encerraban el vacío sin cuadros sin libros sin nada que pudiera mirarse o sobre lo que reflexionar solo el vacío que me estaba calando en aquel lugar súbitamente el vacío se llenó de sonidos y volúmenes de todos los sucesos implacables que los individuos habían conjurado en el vacío niñas indefensas que gritaban cuando sus propios padres se metían en la cama con ellas hombres que maltrataban a sus mujeres mujeres que suplicaban piedad niños que se meaban en la cama de miedo y angustia y madres que los castigaban dándoles a comer pimienta roja hay malos pero no hay buenos porque uno cuando ve a actuar este sheriff incluso frente a su propia mujer frente a Mayra no es que la víctima queda del lado del bien porque tampoco es agradable su mujer digo lo trata muy mal lo trata muy mal bueno esa es otra de las genialidades de la novela es que se hace pasar por un estúpido eso también es buenísimo por un lado el punto de vista del personaje malo pero por otra parte esa diferencia que hay entre como el lector ve al personaje y como lo ven los otros personajes uno se va dando cuenta de que lo toman por un idiota y de que eso es una construcción elaborada de Nick Corey o también del otro personaje que es muy parecido el Jerry Ford de El asesino dentro de mí entonces eso es muy es muy interesante y por otra parte eso ayuda a construir la mirada helada que él tiene sobre el mundo porque no es alguien que actúe espontáneamente no hay ninguna espontaneidad en este personaje él dice ahora voy a decir esto ahora voy a insistir con la frase supongamos en un lugar común no lo que mata en la humedad cuánto calor que hace y la repite y la repite y sabe que va siendo una presencia pesada para los otros y de alguna manera los va torturando así a través de esa especie de los lugares comunes la estupidez y va provocando un fastidio sobre los demás tiene como una autoconciencia de lo que va haciendo y una separación total entre su su yo público y su yo privado la otra vez leía leía no sé dónde una frase de Jim Thompson que decía hay 32 maneras de contar una historia y yo las he probado todas pero hay una sola historia para contar y es que las cosas no son lo que parecen excelente y que se puede aplicar a toda la literatura porque siempre es eso uno llega a un texto las cosas parecen de una manera y finalmente son de son de otra sea una novela y en el mundo en el policial sobre todo esa lucha entre entre lo que son las apariencias y lo que es el fondo de las cosas la novela de Thompson ¿cómo viene a a cambiarle el rumbo a la novela negra policial? tenemos el investigador hiperculto intelectual tenemos el el detective privado que se yo tenemos el el policía también como protagonista el criminal como protagonista a mí me parece que lo que aporta la novela de Jim Thompson es que reúne dos figuras fundamentales de la novela policial el criminal y asesino por un lado con el policía los reúne y ese es el que cuenta la historia ese es el protagonista también es muy rara la relación que tiene este sheriff esta primera persona con su esposa y el hermano digamos retardado ¿no? la escena conyugal es tremenda la escena conyugal es terrible uno puede uno como lector puede creer o no creer las historias que se cuentan pero según las historias que se cuentan él se tiene que casar con Mira porque la viola ¿verdad? eso dice ella eso dice ella él dice que no que no la violó que ella consintió pero el hecho es que se tiene que casar porque la viola y cuando se cuenta la escena efectivamente en un pueblo vecino los hombres del pueblo lo obligan a casarse bueno se casa pero Mira su mujer que es su ayudante en la jefatura de policía de Pottsville no viene sola viene como vos decís con un hermano tarado pero de este hermano tarado se dice que no es el hermano sino que sería un hombre tonto pero como pero interesante dotado de sus cualidades a pesar de algunas disminuciones y bueno protagonistas también privilegiados de la novela del principio al final 1280 almas como objeto universal que vendría a ser como la marca de la violencia condensada en un hombre que vendría a ser sí por un lado es la la imagen de por un lado es un libro con una aguda conciencia de la sociedad como representación y no y no de la sociedad como de una sociedad sofisticada sino lo que nos dice la novela es que hasta en el pueblo hasta en el mundo de gente muy primitiva hay representación la gente actúa la gente no es espontánea ahí la gente también tiene una máscara digamos no hace falta ir a una sociedad sofisticada compleja de gente con grandes estudios para ver eso como la de Ripley por ejemplo sino ahí mismo también en ese ambiente bajo sordio también hay simulación hay simulación hay todo esto que yo creo que uno de los grandes temas de la literatura policial es el mal también porque hay yo creo que la novela policial tiene como no sé como tema de la búsqueda de la verdad por ejemplo o como el mundo de las pasiones bueno obliga a determinadas acciones pero también este es el tema del mal que para mí es un tema clave de la novela policial la novela de Thompson acentúa los cambios del género policial en el siglo XX la clásica novela de Enigma quedó atrás el detective ya no es más un erudito con cierto sentido del humor una pizca de arrogancia y un método eficaz y deductivo como Dupin Sherlock Holmes o Hercule Poirot donde lo que vale es la ingeniosa resolución de un enigma a través de un método personal y certero en los años 30 surge la novela negra como producto de la crisis de los Estados Unidos el malestar en la ciudad la corrupción el desgaste económico los efectos de la ley seca cambian por completo la concepción de la novela policial aparecen nuevos detectives más recios solitarios de modales arriesgados como Sam Spade de Hammett mujeriegos bebedores pero también románticos e insobornables como Philip Marlowe de Raymond Chandler 1280 almas es una apuesta mayor ya no más un detective ahora es un sheriff violento aparece el afán de poder por sobre todas las cosas pero llega Jim Thompson a destituir la moral o que cuál es digamos qué hacen yo creo que como en los grandes casos de las grandes novelas policiales y ahí podemos incluir se podría decir que con una mirada un poquito más romántica al largo adiós de Chandler no Hammett Hammett es mucho más duro me parece que lo que consiguen cuando estas novelas son no me gusta decir inspiradas pero aciertan en el meollo de algo es en que las cosas son así y no tienen solución quiero decir la corrupción existe no solamente en Buenos Aires hay ríos contaminados en California vuelcan petróleo todo el tiempo o hay incendios forestales para deforestar toda una colina y hacer urbanizaciones Ross McDonald claro ¿no? entonces yo creo que lo que consigue la novela policial es poner un estado de las cosas donde es inmoral y es inmoral ¿viste? ahora no es el problema de quien escribe la novela ni de esa novela solucionarlo ¿no? y me parece que en ese sentido el policial negro cuando trabaja con fuerza ese tema es un problema si no es justiciero el policial no el policial negro no es justiciero el problema de la solución de quien es el asesino etcétera no importa no es que no importe el protagonista no puede resolverlo entonces las novelas terminan con que a lo mejor una muerte se revela por qué o algo por el estilo pero el problema de fondo es un problema social que está ahí como para que sigamos pensando en él como vieron nada mejor que un buen policial para dar cuenta de la brutalidad del hombre y 1280 almas quizás es el que mejor lo retrata lo peligrosamente humano que puede ser matar que puede ser un crimen en el próximo programa otro policial de colección que puede ser Gracias por ver el video.